Música 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 Reficio Guayna, grupo de Reficio Guayna por aquí en Colombia Isaura Chávez de Montemayor También hay su gente, presenta también esta noche en los bares ¡Van a ver el abuelo! ¡Van a ver! ¡Van a ver el abuelo! 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 Los tropos, tropos treses, es lo que los zaparios a los platos locos Subite también a los op Machín Primero, es que los votos Cumbia, cumbia A ver, le vemos otro tema Otro tema por ahí Para que siga bailando Se lo enviamos, dice A ver, le vemos otro tema El amor 우�ón que ha casado sensación El amor 우�ón que ha casado sensación Se ve la cinta Se metió al bajo Alcorro un bajo Se ve la cinta Se metió al bajo Alcorro un bajo Se ve la cinta ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!